32 del segundo tiempo, 0 barra Argentina, Panamá 0, iluminate Leo Le pegó, pegó en el palo, le quedó a Paredes el rebote ¡Oh la almada! ¡Gol nuestro! ¡Gol! 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 ¡Gol nuestro! ¡Gol de Argentina! ¡Tiago Almada! Todo nació en el tiro libre del mejor jugador del mundo Lionel Andrés Messi, el rosarino del barrio La Bajada Le pegó la pelota, dio en el palo derecho El rebote, le quedó a Paredes Que se demoró, le erró, la paró con el pecho, le erró El que no pasó fue Tiago Almada El crédito de fuerte Apache ¡Argentina! ¡Argentina! Le gana 1 a 0 a Panamá Se grita porque costó más de lo pensado Tiago Almada El crédito de fuerte Apache De zurda Y adentro, Argentina está ganando en la noche de fiesta Inolvidable en el Monumental ¡Primer gol! Después de la Copa del Mundo de Qatar La noche se le entrega a Argentina Y nosotros nos entregamos al festejo ¡No! ¡No! ¡Que no se rompa la noche! ¡Argentina 1! ¡Panamá 0! ¡Que no se rompa!